Música Bueno, pues nada, buenos días a todos, a todas Y dar las gracias especialmente, bueno, a los vecinos, a las vecinas Aunque no son muchos, pero están en nombre de las personas De las mujeres y hombres que habitan en esta zona Que es una zona especial, que fue finca hace 40 años atrás Y que es una zona donde vive muchísima gente desde hace 35, 40 años atrás Y estamos en esta parte, que es donde acaba esta urbanización de Viña de los Frailes Más en un sitio céntrico y en una parcela histórica Esta zona en la cual estamos mide 2.300 metros cuadrados Es decir, es una parcela buena, donde se mezclan varias cosas Realmente, aunque estamos estrenando un parque Ya hubo aquí, había un parque en el lugar en el que estamos ahora Lo que pasa es que es un parque a la usanza antigua Un parque con tierra y un parque donde estaban, pues, aquellos columpios Y, bueno, y toboganes antiguos en madera Que hace 30 años atrás fue un auténtico boom Lo que pasa es que, bueno, las cosas lógicamente cambian Y luego, como saben ustedes, aquí al lado, pues, había una semicancha Vamos a decirlo así Donde, bueno, pues, los chicos de la zona venían Y después había unos banquitos y una pequeña zona verde Que ha tenido una ampliación importante Y ya hace 7 años Se le puso nombre a esta plaza parque Que es San Juan Bosco Cuyo rótulo está puesto allí también Quiere decir que es uno de los parques Que nace ya con nombre Porque ya tiene nombre desde el año 2015 Y además, era casi normal que llevara ese nombre Por el lugar en el cual está Porque el espíritu de San Juan Bosco Lo tenemos aquí a unos cuantos metros Bueno, pues, de los 2.300 metros cuadrados Que esta parcela tiene El parque ocupa 400 metros cuadrados aproximadamente El parque ya es el número 56 Que en la villa hay 56 parques Yo cuando era niño había un parque Plaza, Franchi, Alfaro No, no había más Un parque Hoy, por suerte, tenemos 56 parques Y hemos querido, pues, en esta zona, este parque Hacer una reconversión Que más que una reconversión Es una readaptación Una a la forma de interpretación de un parque Que actualmente tiene Y otro Que aunque en otros muchos parques Aparece algún capítulo especial Donde aparece la palabra inclusión Este Sufre un cambio con respecto a esos parques Porque este es un parque inclusivo al 100% Al 100% Quiere decir Niños y niñas con las dificultades que puedan tener Pueden usar todo el parque que está puesto aquí Es la primera apuesta Creo que contundente y clara Y que en el futuro Pues supongo yo que se tendrá que ir por ahí De Todo lo que se haga Lo que se construya nuevo Tenga el aspecto La señal La impronta de la Inclusión Creo que eso es una noticia para Nuestra villa Importante Es el primer parque Inclusivo Al 100% Como ven Se nota muy rápidamente cuando uno entra Porque no es un parque que tiene altura Porque justamente se busca que lo podamos usar Todo El parque aparte de que la inclusión existe El parque tiene una redistribución Pienso yo Pues bastante elegante Bastante bonita Y agradable a nuestros ojos también Quiere decir Esta esquina Ha ganado estéticamente De una forma importante también Luego si nos vamos a la otra parcela Que tenemos al lado Como ven aparece Un área de juego No un campo de fútbol No un campo de fútbol sala Para eso hay otro lado Una pequeña área de juego Para que Los niños y niñas Que Que viven aquí Pues puedan tener un sitio Para venir Pues con su pelota Y puedan ahí Jugar Explico esto Para que quede claro que Al final Lo que hicimos fue Escuchar Lo que los vecinos Y las vecinas De esta zona Querían Que era No convertir esto En un campo De fútbol En un campo Donde vinieran Equipos Porque si no Tendríamos que haberlo puesto Vaya a todo Y hubiéramos convertido esto En un sitio En un munker Y bueno Aunque la idea Que al principio Se tuvo Era otra No No pasó nada Por dar un cambio Y Al final hacer Lo que Bueno Lo que queremos todos Esto no va A molestar Va a seguir Manteniendo La misma calidad De vida Que este rincón Especial De esta villa Tiene Pero va a tener Su área De juego Perfecta Controla Y homologada Digo para Madres y padres Pueden enviar A sus A sus niños Aquí porque Esto está Homologado Absolutamente Controlado También Quiere decir Que hay Seguridad Plena Hay Una canchita De fútbol Hay Un aro Y bueno Una zona Para que Para que tantos Juegos puedan hacerse Luego si nos vamos Fuera Aparece una zona De Esparcimiento Hay Unos bancos Muy bonitos Además Y una zona Donde Bueno Puede ser un punto De encuentro De charla De Antes cuando Cuando llegué Vi mucha gente En un muro En un sitio Pues bueno Vamos a dejar de usar Los muros Y vamos a usar Esos Magníficos bancos Que hemos puesto Ahí también Que dentro Ahí aparecen Algunos juegos De De los tejos Es decir Para recuperar Un poco también La Memoria histórica Que nuestros Antiguos juegos Tienen Bueno pues Como ven Hemos intentado Compaginar Todo Y sobre todo Impulsar Fortalecer Proyectar Y conjugar Este espacio Con el lugar En el cual Estamos Hemos mantenido Los árboles Históricos Que estaban aquí Que como ven Son árboles Que llevan Pues 35 O 40 años Aquí Que también Nos van a Permitir Tener sombra Y como no Pues también Tener un Proceso De Descarbonización De Sostenibilidad De darle El toque Medio Ambiental Que esta zona Tradicionalmente Tiene también Porque aparte Desde el lugar En el lugar En el que estamos Como ven Atrás Siempre Ha sido Una zona Con césped Con zonas verdes Con árboles Y durante Y durante Y durante Muchos años También Esto fue Un punto De Encuentro De De Fiestas Del barrio Espero que esto sirva También para Recuperar Antiguas Fiestas Que El mayo El 30 De Mayo Aquí Se Hacían Bueno Ahí está Antonio Expósito Que Que sabe Que sos así Y bueno Y los vecinos Que están aquí Que aquí Se hacían Pues Una fiesta Realmente Bonita Quiero Agradecer En nombre De la Corporación Primero A nuestra Oficina Técnica Porque creo Que ha hecho Un trabajo De composición Y de ilusión En lo que ha Plasmado Aquí Que considero De Sobresaliente Es un magnífico Trabajo Porque a veces No se trata De Trazar líneas Sino de Qué líneas Traza Para que el Producto Sea Bueno Decirles También Porque creo Que es Importante Que Esto Ha costado 145 mil euros Que hemos pagado Todos No yo Ni Los responsables Públicos Que estamos aquí Hoy no Hemos pagado Todos Digo esto Porque lo que Pagamos Todos Lo solemos Cuidar Un poquito Más Pues Vamos a Mimarlo Cuidarlo Usarlo Pero Teniendo en cuenta Que son 145 mil euros Que con los Impuestos De todos Y todas Pues Hemos sacado Para Construir Un punto Que considero Yo De Encuentro Lúdico Cultural Deportivo Y Social Que este Barrio Tendrá A partir De Hoy Darles Las gracias Pues Al trabajo De Seguimiento Que han Hecho Las Tres Personas Que están Aquí Porque Porque Narciso David Y Daisy Por las Responsabilidades Que ellos Tienen Pues Han sido Los Vamos a Haciendo Los Vigilantes Activos De que El trabajo Se llevara En tiempo Y forma Una vez Las Infraestructuras De tipo Público Se hacen La Municipalidad Entrega El producto A la Vecindad Ahora son Ustedes Los Que los Tienen Que Cuidar Nosotros Mandaremos A Nuestra Gente A Limpiar A A Barrer A Cuando se Rompa Algo Un Tornillo Pero Los Que los Van A usar Son Ustedes Y Los Que Los Tienen Que Cuidar Son Ustedes También Que Este 8 De Agosto Del Año 2022 Marca Un Punto De Inflexión En Esta Zona De Mejora De Calidad De Vida Y De Que Ya Algún Niño Que Está Esperando A Que Yo Acabe Para Que Pueda Entrar Lo Disfrute Porque Al Final Lo Que Hacemos Buscar Lugares De Disfrute Común Donde Familiarmente Podamos Todos A Venir A Disfrutar De Este Parque Plaza San Juan Bosco Felicidades A Todos Y A Todas Vecinos Vecinas Ciudadanía Está A su Disposición Disfrutenlo Úsenlo Y cuídenlo Muchas gracias A todos y a todas Aplausos 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 Aplausos